Hola, ¿qué tal? Soy Luis Agustín Lara Gutiérrez, sacerdote de la Sociedad de Hermanos de Jesús Y quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el cuarto domingo de Pascua, ciclo C, también conocido como el Domingo del Buen Pastor En el panorama mundial, hoy por hoy, tenemos muchos asalariados farsantes haciéndose pasar por pastores Guías de pueblos y naciones, dirigentes de comunidades, tanto políticos como religiosos Son unos arribistas trepadores y sobrevivientes del dinero, de la vanidad y del poder Que en el discurso arribista se hacen pasar por buenos, pero que sus prácticas utilitaristas y convenencieras los delatan Vayamos al Evangelio En el Evangelio de Juan, en el pasaje que ahora escuchamos, pone en boca de Jesús tres afirmaciones Que remarcan la identidad de las ovejas y sus características en relación con Jesús Escuchan mi voz, es decir, relacionada con el verbo ver Lo siguen, relacionado con el verbo venir Y no perecerán para siempre, relacionado con el verbo permanecer Le siguen, vienen, un verbo muy importante en Juan El efecto, la fe es descrita como un venir, llegar a Jesús El venir es la respuesta a un llamado, significa ponerse en movimiento Dejar la estabilidad en la cual uno se encuentra para dirigirse hacia Escuchan mi voz, ven, la experiencia personal es descrita como ver naturalmente con los propios ojos De hecho nadie puede ver por nosotros Y por tanto no se trata solamente de un ver físico Sino que indica una experiencia personal que se concluye en ver más allá de la apariencia Concretamente en ver su gloria Si el proceso de la fe de los discípulos comienza con el ver a Jesús Para ver dónde y cómo vive Y para permanecer con Él No estará completa hasta que vean su gloria y crean en Él Y por último, no perecerán para siempre Es decir, permanecerán Es la cumbre de la fe en Juan Permanecer evoca una comunión profunda de vida y destino Pero el proceso no termina ahí Juan dirá más adelante Como el permanecer es una conquista cotidiana Acompañada de incomprensiones, equivocaciones, pruebas y marchas atrás Y la plena comprensión de Jesús será plena solo a la luz del misterio pascual La iglesia no es una niñera Dijo el Papa Francisco en el 17 de abril del 2013 La iglesia no debe ser como una niñera que cuida al niño para que se duerma Si así fuera, sería una iglesia adormecida Quien ha conocido a Jesús tiene la fuerza y el coraje de anunciarlo Del mismo modo, quien ha recibido el bautismo Tiene la fuerza de caminar, de ir hacia adelante, de evangelizar Y cuando hacemos esto, la iglesia se convierte en madre que genera hijos Capaces de llevar a Cristo al mundo La reflexión del Papa se centró luego en el hombre de hoy Pienso en nosotros bautizados si tenemos esta fuerza y pienso ¿Pero nosotros creemos esto? ¿Que el bautismo sea suficiente para evangelizar? Se preguntó el Papa ¿Somos fieles al Espíritu para anunciar a Jesús con nuestra vida? ¿Con nuestro testimonio y con nuestras palabras? Cuando hacemos esto, la iglesia se convierte en una iglesia madre Que genera hijos Hijos de la iglesia que testimonian a Jesús y la fuerza del Espíritu Pero advirtió Cuando no lo hacemos, la iglesia se convierte no en madre Sino en iglesia niñera Que cuida al niño para que se duerma Deseándote la paz de Cristo en tu corazón Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y recordándote que nos ayudes a compartir este mensaje Como el Padre me conoce Y también conozco al Padre El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí